Hola amigos, te traigo la evolución del uniforme en las copas del mundo de Nigeria. Nigeria ha utilizado un conjunto primario en su mayoría verde, con numeración, letras y ribetes en blanco. Junto con el uniforme secundario totalmente blanco, todo emblemático de los colores de la bandera en Nigeria. Estados Unidos 94 El primer uniforme era de color verde con dibujos blancos en el cuello y en las mangas. La segunda equipación era completamente blanca, con dibujos representando la bandera, una de las más horribles de todos los mundiales. Francia 98 Se cambiaron a la marca norteamericana Nike. La primera equipación era de color verde con costados blancos. La segunda equipación era al revés, blanco con los costados verdes. Corea Japón 2002 Aquí lo diferente es el color verde, ya no es el verde olivo, sino que es como un verde fosforescente. La segunda equipación era blanca, con verde fosforescente en los costados. Sudad Fijador 2010 De nuevo regresan a un verde olivo, completo en la primera equipación. La segunda equipación era blanco, con verde olivo en los hombros. Brasil 2014 Ahora tenía dos tipos de verde la camiseta principal. La segunda camiseta era completamente de color blanco, con estos dos tipos de verdes en sus costados y en el cuello. Rusia 2018 La primera equipación emulaba las plumas de una águila. La segunda equipación era completamente de color verde olivo, con fosforescente en sus logos. Deja tus comentarios abajo y suscríbete para ver más contenido en este canal. Hasta la próxima.